Y consigue millones y millones, la madre del menor le pidió 500 mil reacciones, pero su hijo replicó que era una cantidad enorme, porque no era famoso, fíjate. Y le dijo, ay, chamaco, ¿cómo friega, chamaco? A ver, sube en redes sociales, si te dan 500 mil likes, dejo de fumar. Y el chavito sumó 3 millones de... ¿Y cuánto pedía la mamá? 500 mil, medio millón. Medio millón y le dobleteó. Sí, muchas personas tienen dificultades para dejar el hábito de fumar, pero hay quienes mediante una promesa logran hacerlo. En esta ocasión una madre en Argentina le prometió a su hijo que lo haría si su video llegaba a mil likes. Ah, mil likes nada más. Para sorpresa de la mujer, el niño, con una cuenta así de la nada, consiguió 3 millones de reacciones. El niño a final de agosto grabó un video donde va corriendo hacia la lavandería de su hogar donde se encontraba precisamente su madre. Ella al principio le pidió 500 mil likes, pero su hijo le hace saber que es mucho lo que está pidiendo. Entonces le dice la mamá, pues bueno, consigue mil, con que mil tengas y ya con eso lo hacemos. Pero se voló la barda porque usuarios respondieron de manera inmediata a Lucianito con más de 14.8 millones de reproducciones y arriba de 3 millones de likes. El niño consiguió ganarle a su madre, pero hasta el momento se desconoce si ella ha cumplido con su promesa.